de momento nada, el obelisco, el obelisco esta ya a la derecha que narices es eso hey muy buenas a todos, que tal, como estáis, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a origen continuamos con nuestra serie donde estamos el ultimo dia, gente recordados que os siga lo primero el sorteo de esta gaming, abajo en la descripción del video tenéis el enlace del sorteo, podéis participar en el juego que tu quieras en su catálogo, abajo en la descripción, no dejéis de apoyar el sorteo de esta gaming y también recordad que tenemos el código DECODE, con dos es al final, DECODE, con dos es al final la tienda Fortnite y Epic Store, si vas a comprar una skin, vas a comprar un baile, vas a comprar un juego en la Epic usando ese código estáis apoyando al canal, si que a vosotros os cueste nada, me estáis apoyando directamente a mi ahora tíos, código DECODE, la tienda Fortnite y Epic Store y por cierto vienen juegos nuevos para el canal, van a empezar a salir videos secundarios de Outriders, del juego nuevo que me encanta, está guapísimo y It's Sex 2, que es otro juego así de colaboración, más un realismo distinto no tiene nada que ver con lo que he subido normalmente pero la verdad es que me gustan mucho ambos juegos y los voy a subir como juego secundario antes de que todo el mundo salte con la alarma no pasa nada con Origen, vamos a seguir igual a ver, no hay problema que no pasa nada por subir otros juegos, que el otro día subí una historia a Instagram y uno me contesta y me dice oh, es que Origen digo, tío, tranquilo es bueno que el canal tenga otros juegos, sabes Origen no... algún día terminará, es así algún día tendremos fin a la historia que... es normal así que hay que tener otro contenido en el canal no os preocupéis, pero apoyad el nuevo contenido también no seáis cabroncetes que la verdad es que hay, por ejemplo el Outriders, la verdad es que está súper guapo a mí me encanta bueno, dicho eso de munición estamos bastante... he escuchado un tech acabo de escuchar un tech activo siluetas hey, esto se acaba tú eres muy listo a acercarte aquí ya, ya, después, 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 después o el hijo dos, ahora este gilip... no le he dado, eh pero es gilip... me voy a callar porque canales frenan o sea, es en plan no voy a pasar, ¿sabes? o sea, pero ahora mismo tengo ganas de llamarlo hijo de... a mí este tío no me habla así y le diré bueno, pues lo acaba de hacer pues sí pero bueno, algo va a pasar en el obelisco y rojo vamos a ver qué es lo que ha pasado ¿vale? pero a mí que... vamos he visto que le he disparado con la V si le digo dármelo cargo a tomar viento, ¿sabes? me importa un bledo le digo me le digo y diría bueno, pues Arwin se va a picar se picaría Arwin y vamos a quedar un montón y yo le digo es que vino y me dijo esto y se marcaría el doble porque encima no tuve autocontrol pero bueno que me importa un bledo que se ha pasado a otro pueblo no sé de qué narices va mis obeliscos de rojo vale el tío ha tirado para el obelisco de rojo y ha esprintado ahora tú busca al mongolo este, ¿sabes? en el obelisco de rojo a ver, ¿dónde está? vale, algo tiene que pasar en la base de Yoshi o algo está atacándola que es posible es de noche, por cierto eso puede ser que tenga algo que ver con el... con el... la muerte blanca ya sabéis que sale por la noche el titán ese que salió de los guardianes pero... no lo encuentro a Zorin no sé dónde está Zorin, tío voy totalmente a ciegas, macho ¿dónde se habrá parado Zorin? vale, yo me voy a acercar a Bioshin directamente es el peor momento para acercarme a Bioshin con el tema de... de que es de noche el tech se ve de cojones y la verdad es que van a verme de Troya pero bueno diré, ponte el de Invis es que con el de Invis no veo al otro y el otro no me ve a mí o sea, estamos en las mismas yo me voy a parar en el pilón que él se esperó el otro día ahí sí por un casual él listo y me ha ido a esperar ahí ¿sabes? porque vamos ¡eh! venga, venga tira, tira venga, tira y el tío ha hecho sprint como si yo tuviera un GPS en el culo y espera a seguirlo ¿sabes? apague, vámonos a ver dónde está aquí tenemos un tío con tech así que supongo que es este de momento por si acaso saco la V contra la duda y ahora mismo le podría dar en la cabeza perfectísimamente ¿sabes? ven, mira el tech cómo se ve ah, parecemos un gusilo andante ¿sabes? con el tech brillando en la noche pero bueno ¿dónde está? ha subido arriba a ver señor de incógnito acercarse a Biosync con esto brillando muy bien no importa ahora ajá bien ¿ahora qué? venga de prisa de prisa cuéntame vamos estamos aquí al lado venga tira ¿qué? vamos ¿lo quieres ver o preferís que te cuente? que tires que venga que me has hablado como un chulo demasiado que estás vivo tira cuéntame ¿qué es lo que pasa? están muertos en su mayoría creo salió el bicho que estaban preparando ¿te ha salido el bicho del obelisco? sí vale vale entonces vamos se la he devuelto ¿sabes? se la he devuelto bueno dice que en su mayoría espérate espérate hay 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 un bagno ahí dormido vale él ha pasado por ahí al lado del muro hay un soldado en aquel muro hay que tener cuidado vamos a volar bajo las antenas ¿tío? vale ¿listo? sí lo veo no hay nadie de momento está roto no está roto voy voy derecho hacia el obelisco quiero ver si te doy algo ahí sí yo voy a ir por aquí vale ese edificio está roto a la derecha ¿hay algo? uno elijo con un único cliente nada más vale déjame que toque el palo yo este a ver vale no ha pasado nada está descargado esto pero vale las estructuras tienen daño mira algo algo explosionó pero hace una explosión así en área ¿sabes? porque no tiene el mismo daño aquí ya no hizo daño ha sido solamente explotado en la parte frontal solo creo que encontré a alguien ¿cómo? ¿vivo? un cuerpo ah un cuerpo creo vale ahí en el muro hay cuerpos lo que pensaba pensaba que estaba de pie pero es un cuerpo aquí hay otro hay otros hay un montón de ellos muertos le voy a pillar la armadura no toques ¿por qué? no toques nada tú no tengo ganas de abastrarte hasta tu casa pero pero si soy un tío y por algo se murió ¿no? radiación ¿no te suena? en lo personal prefiero no arriesgarme va bueno vale bueno pues cargate tú allí hay otro ahí a la izquierda es revisar si hay más a lo mejor podemos sacar las armaduras para entrar al labor guau que un montón han sido exterminados aquí hay más vale está muerto por una explosión le puedes pillar la armadura perfecto eh las tengo que limpiar después te paso un par vale vale este edificio está intacto este está intacto aquí no podremos entrar sí que he visto un edificio allí abierto espérate aquí he visto algo no no hay nada ¿algo interesante? no una armadura un poco de comida ni siquiera tenían balas se ve que las usaron ¿y esto? ah esto es un humano deforme es lo que pasa cuando lanzan a alguien con mucha fuerza contra una par puede que se queda como una mierda gigante vale no me lo voy a poner a costo de avisar las terretas automáticas no están funcionando ¿te das cuenta? sí lo noté te ve que el sistema te ha ido a tomar viento cuando explotó el obelisco le pasó lo mismo a los guardianes sus terretas tampoco funcionaron una descarga fuerte les debe haber quemado tendría que revisar si llegó hasta la plataforma aunque no creo gallina en el obelisco hay una mancha roja aquí no sé si es un brillo no es un brillo es un brillo es un brillo está brillando algo no es el vag no es la silueta del vag no del fondo no he dicho nada aquí sí que he visto que en este edificio hay algo ¿ves? este está abierto la parte de la explosión le ha dado a esta zona de aquí sí ¿hay algo de interés? parece que se quemaron la foundation ¿de aquí hay algo? ¿podemos tener aquí los archivos que estamos buscando? no es un puesto de avanzado estándar es un edificio que tienen casi clonado y lo y lo recrean rápido ¿y en este terminal de aquí no hay nada? las terretas de fuera también se han tostado estas tampoco atacan ¿sabes? están activas ¿sabes? pone conectada el sistema de búsquedas debe haber quemado vale o sea que tenemos otro bicho gigante fuera sí es igual que el otro no se para a comer al bicho al principio sí tal vez todavía no tiene hambre o tal vez este ha salido más completo que el otro puede ser no me lo creo biosim destruido por su propia creación también ¿cómo los dos la cagaron de esta forma? no creo que la hayan cagado joder pues la han destrozado la base casualmente un par de días después que decidieron mover todo lo importante a otro lado ya eso sí que es cierto los soldados que estaban ahí eran clones bastante estándar como te dije carnes de cañón esperaban que esto pasara no estaban seguros de cuándo y no les importaba perder a esa gente o sea que has sacrificado todo esto para sacar lo que había ahí dentro no diría sacrificado sacrificar implica que lo hicieron a propósito simplemente no les importaba ya vale deberíamos de pasarnos por el laboratorio por ver si allí bueno seguirá todo igual supongo si aquel allí está lo importante aquel se le hubiera custodiado bien hagamos esto andamos al laboratorio yo voy a terminar de organizar las armaduras preferiría que no estés tan tocando cosas que podrían desmayarte ya si notas que algo pasó ahí vení a buscarme si no nos vemos en tu base vale nos vemos ahí voy al laboratorio vale ha salido tío ya algo ha roto biosim entero vale vamos a tocar en ese laboratorio vamos a ver cómo va ¿sabes? quiero comprobar si está aquello seguro si no está seguro si siguen todavía vigilándolo o no porque ahora que ha explotado biosim en ese sentido esa base avanzada que quedaron ahí en el obelisco ese fuertín algo tiene que estar o sea biosim no puede perder no dudo mucho que biosim se deje perder así vamos a pillar algún momento y a cambiarme la armadura y ponerme la de invis para poderme acercar bien a aquello ¿vale? cambiamos la armadura rápido vale guantes pantalones genial vamos a acercarnos allí al laboratorio creo que tengo que acercarme realmente en esta dirección vamos a comprobar si el laboratorio está afectado o no por el mismo ataque o lo han desmantelado o algo ¿sabes? realmente nos interesa mucho que aquello esté bien porque quiero que esté con toda la información que necesitamos para la cabezona ¿verdad que dependemos de asaltar ese laboratorio y pasarlo a la cabezona? estamos al borde del mapa vamos a seguirle el borde y por ahí debería aparecer el laboratorio voy a dejar de esprintar pero en un momento dado me voy a poner encima me van a reventar la cabeza ¿sabéis? debería estar a esta altura el laboratorio ¿no está? así está así está así está frena 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 tenemos el tech para ver las siluetas esto está igual que estaba no me quiero acercar mucho el rango para que las torretas no se activen esas torretas no sé si me ven con el tech invice no se mueve nada no no estoy en el movimiento en la base así sí hay una persona en el techo hay uno en el techo al lado de la antena voy a intentar bordear el edificio ahora acaba de bajar solamente hay uno hay cuatro guardias en el muro voy a bajar aquí y hay otro en el edificio hay dos dos, tres, cuatro, cinco hay seis hay seis custodianos del edificio este pero con estas torretas no me atrevo y recordad que tienen los nodos esos que impide que nos acerquemos que pongamos el pie en el suelo ahí vale vale la plataforma esta sigue activa así que Biosinti no oculto todo aquí vale 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 me estoy alejando vamos a hacer TP hacia casa y vamos a esperar a Zorin a que nos lleve la armadura la armadura la que nos la lleve Zorin se la vamos a llevar al laboratorio a Jero se la vamos a dar a Jero para que Jero las adapte recordad que esas armaduras te las puedes equipar pero en principio si no tenemos la idea de Biosinti no va a funcionar o eso creemos ¿sabes? y una vez que la podemos equipar pues podemos entrar ahí en Biosinti hacernos pasar por ellos y acceder al terminal especial vale tenemos la información vale ya está me alejo perfecto y de aquí tiene un teleport por aquí me quito la armadura de Invis no sé a que esté allí esperándome Zorin ¿sabes? y me voy a llegar con una armadura de Invis que no quiero que sepa que la tengo pero bueno igual no quiero que lo sepa ¿sabes? tal cual y a ver si me pongo la armadura buena una vez ahí estaríamos me faltan las botas ¿no? botas y guantes 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 ¿qué ha sido eso? joder morillato que susto me ha dado vale vamos para casa vamos a ver si ha vuelto Zorin no aquí hay nadie hay hierbo allí se ha movido algo van por mi escorpio que susto había visto algo que se movía así brillando y digo me había dado la sensación desde lejos que era un tío un tex ¿sabes? no no hay nadie escucho los pasos pero no hay nadie no vale tengo que esperar necesitamos la armadura sí o sí o eso o buscamos o buscamos el bicho aquí no sé si buscarlo o no los cuerpos parecían que llevan poco tiempo muertos no tenemos señales ¿verdad? voy a hacerte un momentito allí vamos a hacerte un momento al redwood al teleport de redwood estamos dejando de lado en cualquier momento nos llamamos la sorpresa que haya montado un meganido por algún lado o algo estamos haciendo el loco completamente con las artopleuras porque creo me estoy haciendo el loco porque creo que Dios o sea la muerte blanca el titán blanco se ha dedicado a cazar los otros pero bueno no hay nada no hay rastro de nada de nuevo esas artopleuras están vivas tampoco estoy viendo el otro titán tampoco estoy viendo el otro titán no hay que ni nada la cosa es vamos a volver a base a ver si ha vuelto lozónico la armadura que lo que me urge se la voy a dar a Jero y que Jero la salte cuanto antes es la parte más importante ahora mismo porque necesitamos esa armadura funcionando para el laboratorio sacar los planos construir la herramienta que hace falta para salvar la cabezona que es la prioridad número uno me preocupa más eso que incluso que lo que sea que haya salido nuevo o grande ¿sabes? tal cual voy a acercarme a base bueno esperate antes de acercarme se va a hacer un tele por aquí fresquísimo ¿sabes? y ya me quedo tan gancho acá está vale aquí no está me ha vuelto me ha vuelto estoy pensando que a lo mejor recuerdo que él estaba usando esta cuba de aquí como pseudo base o algo así dijo que iba a construir aquí abajo a lo mejor a lo mejor está aquí vamos a acercarnos nosotros a ver antes no tengo tiempo que perder esperar a que el tío le dé la gana de ir vamos a acercarnos cuidado vale no tengo por aquí nada nada me he tocado con mucho cuidado porque la verdad es que no sé lo que hay aquí dentro ¿sabes? la última vez esto era de biosim creo no sé ¿qué es eso? vale tengo que montar aquí unos pinchos y una pseudo base y una puerta allí al fondo ¿guardianes? sí tribu guardianes tribu guardianes sí a ver ¡LORIN! hola hola ¿las armaduras las zang? estaba terminando de limpiarlas pues termina me tengo que llevar cuanto antes ¿qué va? sí voy a intentar que las activen para que sean funcionales si nos las ponemos seguramente no funcionarán no tenemos el código genético de biosim tenía está bien si quieres hacer eso bueno si tú quieres ir nadando normal me parece bien pero yo prefiero volar ¿sabes? y aparentar que volamos me voy a quedar una para mí prefiero no ponerme cosas cualquiera tocó vale pues como te digan que hagas algo y no cuadre verás tú ahí está solo quería recuperar mi elemento ah encontré de esos gemas cosas creo que son las que estaba juntando vos el otro día pero yo me voy a llevar de aquí un set solo un par de set no me voy a llevar me voy a llevar un set no me voy a llevar más aquí hay muchísimas armaduras yo no te quito tanta ya he pillado el casco creo requería de armaduras casco botas la pechera creo que llevo todo el set una pieza el casco pantalones la pechera y las botas creo que me faltan unas botas ¿no? las botas te lo vas a llevar a alguien para que lo dé y le llevate dos sets ¿por qué? porque si rompe uno o quiere uno para experimentarle sirve tener dos sets vale sí tiene razón pantalones pechera guantes botas dos cascos vale está hecho el resto te lo puedes quedar no lo quiero parando vale voy a voy a entregarle eso cuanto antes para que adapte la armadura ¿el EFT no lo crees entonces? ah sí sí espérate importante déjame uno quiero ver si puedo hacer algo con eso o es muy urgente para cada persona eso no sí sí o sea tengo bastante creo que tengo bastante de momento puedes quedarte con uno no creo que me haga falta urgente vale bueno voy a voy a eso no no uses TP dentro de mi juego por favor vale vamos vamos a salir cuanto antes de aquí hacemos TP no paramos el tiempo y le damos la armadura a Jero yo supo que estará la plataforma o en el laboratorio no es extra vale ya te diría vamos a quitar me quito el gama ya vamos a la plata voy a ir al laboratorio primero no creo que esté siempre con cabezona ¿no? ¿Jero? ¿Jero? ah pues sí que está con don de cabezona digo yo tiene tres puntos le puede estar Jero así que ¿Jero? se apaga las luces no está don de cabezona ¿Jero? ay como está en la espalda vale ven ah nada de nuevo toma y esto esto es de propina vale parece que va a ser más fácil de lo que he pensado ¿por qué? ¿no te has fijado el fabricante? no no me he fijado hemos pillado las armaduras y ya está es uno de mis viejos esquemas han utilizado mi propia tecnología ah vale o sea que ya sabes de qué va el rollo de esas armaduras imagino que han utilizado la base o por lo que han hecho ciertas modificaciones que son las que le conozco vale 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 bueno eso no me viene bien pero por lo menos conociendo la base ya me adelanta mucho trabajo vale 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 la cosa es la siguiente ¿y esas armaduras son funcionales o hay que activarlas? llevarán activación por ADN supongo o sea que detectan al piloto en sí si y es mejor no a ver aunque tengo tu muestra de ADN de cuando lo puse en la TK es mejor no ponerlo es mejor que te la lleves sin funciones a que tenga todo ADN porque ya lo relaciona y entra en su base de datos ya pero entonces no voy a poder volar con ella no pero pasará el control de seguridad ¿y cómo llego ya allí sin volar? ¿sabes? hay que volar no voy a llegar ahora tengo una madura tech voy nadando como si fuese una canoa no lo sé ¿cómo van ellos? en un deslizador en esquife pero claro no hay esquife no tengo esquife de biosim ¿sabes? o sea es complicado yo puedo intentarlo pero dar el pego de esa forma no se me ocurre en una forma eso o supongo que uno de biosim nos lleve pero sería un poco en plan tryhard ¿no? que consigue uno de biosim nos lleven un deslizador hasta su base sería difícil siempre puedes entrar es una plataforma del agua ¿no? si me la gasto si siempre puedes entrar por una parte que esté un punto ciego ponerte la armadura una vez arriba ya y en el tiempo que yo me he cascado la armadura ya he saltado todas las alarmas y la hemos liado bueno en definitiva ya pensaré algo entonces ¿para qué me sirve para dártelas? ¿qué quieres hacer? lo primero cambiarle el número de control porque básicamente esta armadura ¿de dónde has conseguido? de la base de biosim ha salido un bicho gigante de su base y ha destrozado toda la base entera la base de biosim pero estaba almacenada o se la ha quitado un cuerpo a un cuerpo vale pues entonces está entrada la idea de un muerto con lo cual eh saltará las alarmas porque un muerto está entrando en la base ya vale 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 capto la idea tengo que poner un aleatorio para que no para que no llame tanto la atención que aún así sería detectable pero es mucho más difícil vale 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 me parece bien vale pues prepara todo lo que haya que preparar vale tenga la armadura lista y cuanto antes nos acercamos al laboratorio y tal porque teniendo en cuenta que ha explotado la avanzadilla que tenía en el obelisco no sé cuánto tiempo van a mantener el laboratorio sabes que biosim arrapla con todo y se pira parece que su misión ha terminado el obelisco si pues me iré me iré ahora mismo al laboratorio y me pongo con ellas si cuanto antes la tengamos nos vamos en cuanto las tengas me paso por tu casa y te las doy vale vale que te prepares las dos o solo necesitas una te he traído otra porque soy muy listo y he pensado que por si te equivocas tenemos dos ah eso está bien no creo que me equivoque eso no suele pasar pero me viene bien la otra para ver que modificaciones tiene claro eso eso yo es que he pensado en todo vale ya lo sé vale pues hablamos tú voy a ver si rastreo el bicho nuevo ese que no sé cómo es ni ni siquiera dónde está voy a ir al laboratorio a preparar las armaduras vale vamos vale gente me he tirado el pistón ya que había quedado bien el plan que se creía que ha sido muy idea mía en verdad no es idea mía la de tener las armaduras ha quedado súper bien voy a buscar vamos a ir al desierto vamos a usar el TPL el desierto que el otro día dejamos y vamos a ver si conseguimos encontrar ese bicho vamos a ver si conseguimos encontrarlo vaya que se queda bujo en este teleport el personaje se queda un poco bujo pero bueno a ver si encontramos ese bicho tío vale por esta playa tampoco no encuentro nada si no lo encuentro voy a hacer cambiar al tejero vale ha pasado todo el día entero estamos ahora en la noche si no lo encuentro me voy del tejero tal cual y le vamos a preguntar por la armadura vamos a hacer lo de la armadura no me preocupa tanto en no encontrar el bicho es curiosidad de cómo es y el aspecto que tiene pero claro a ver creo que nos encontramos no sé si era supongo que lo mejor es parecido porque viene de un obelisco ¿sabes lo que quiero decir? sí, técnicamente puede ser parecido pero eso es una autopleura ¿no? hay un número ahí, espérate ha visto salir un número no, es una autopleura hay dos autopleuras ahí hay dos autopleuras desierto no está lo he mirado antes vamos a mirar aquí y ahora vale aquí hay nada no hay autopleuras tampoco abelisco verde y poco más las islas están todas revisadas es el volcán también los niños autopleuros siguen allí por cierto el volcán pero no he visto la autopleura grande vagno con fuego vagno con fuego vagno con fuego o sea que por aquí pasa hace poco he escuchado un teleport vale ha pasacionado porque el piloto se acaba de ir acaba de abandonar el vagno el piloto ojo ¡eh, eh, eh! el tech, el tech, el tech ¿por qué esa manura está armadura? esta manura no era no vuela no vuela ¿por qué no vuela? ¡eo! no tengo el bufo no vuela aquí la mierda espera, espera, espera espera, espera algo pasa en el obelisco no sé si es el nuevo o es el otro vamos a acercarnos cuidado ahí, vale no sé cuánto dura ese fuego tío vamos a acercarnos con mucho cuidado es que generan terraformación como el callo es que no entiendo por qué genera esa terraformación como el callo pero no tengo debuff debería de poder volar no tengo debuff ¿por qué pasa esto, tío? no tengo no tengo no puedo, ¿eh? nada no se activa vale, vamos con mucho cuidado tengo miedo, ¿eh? tengo miedo porque no sé lo que voy a encontrar aquí el otro día estaba el otro los compis no me ven, ¿no? nada, no me ven vale, por lo menos la armadura en ese aspecto funciona no me ven los compis, ¿tú? ¿vemos algo? no no, de nada vale, voy con cuidado, ¿eh? he rodeado a todo no sé si será la muerte blanca a lo mejor la muerte blanca que está aquí esperando podríamos ser con mucha precaución por si acaso esta terraformación es igual que la del callo vale, de momento nada el obelisco el obelisco estaría a la derecha ¿qué narices es eso? ese no es ese es el otro este es el otro ha desaparecido ha desaparecido ¿cómo se llamaba? esta terraformación también desapareció vale ¿por qué vienen al obelisco y siempre desaparecen aquí? ¿y narices? ¿lo habéis visto? hace lo mismo que el otro que la muerte blanca y ahora puedo volar es increíble hace lo mismito y se ha ido igual y ha venido el mismo obelisco ¿por qué? ha venido el mismo obelisco ¿qué sentido tiene que vaya el obelisco verde? hostia tenemos un alfa 06 no sé si me ve el alfa 06 yo creo que no con esta armadura no debería de verme no, no me ve o sea me ve pero me ignora por completo ¿sabes? vale ¿qué acabamos de ver tío? se parece pero el otro tiene una chepa la muerte blanca tiene una chepa una especie de ala atrás rara y este no la tenía este tenía la espalda así directamente ya arqueada hacia atrás o sea no tiene nada que ver es muy distinto voy a quitar el gama es muy distinto pero no me ha dado tiempo a verlo bien tíos el vag no ha muerto ya tendrá todavía el humillo el vag no ha hecho lo mismo que el otro la solida está haciendo el mismo patrón que el otro ya no tiene fuego ya ha perdido la esencia el vag no este vag no ya ha perdido la esencia vale entiendo todo vale pues gente nosotros vamos a ir dejando aquí ya ha salido el segundo bicho del obelisco ya tenemos el segundo bicho del obelisco y ambos salen solo ah por eso ha desaparecido desaparecen en el día solamente están en la noche los dos solamente aparecen en la noche tíos vaya locura ¿sabéis? tenemos bichos que aparecen sola y llanamente en la noche claro está amaneciendo por eso desapareció ¿por qué desaparecen en el día? bueno lo dicho gente lo vamos a ir dejando aquí hay que pensar esto si os suscribís un idea dejándole en los comentarios sabéis por qué solamente aparecen en la noche que eso es una cosa que me parece muy curiosa muy rara eso hasta ahora nunca lo había visto ningún titano y bueno lo dicho dejamos aquí tíos espero que os haya gustado espero que os haya parecido interesante como siempre digo suscribíos a mi canal si os ha gustado dejad cualquier comentario en los comentarios nos vemos en un próximo episodio gente un saludo y hasta la próxima